Hoy es un partido complicado el que se presenta para Crudazul. Bueno, suele ser un rival importante que hoy les cuesta no llegar a la final de la Liga de Campeones. Sí, la realidad es que fuimos una vergüenza hoy. Considero que nos hizo falta de todo en los dos tiempos. Monterrey mereció desde el primer minuto ganar el partido. Y a nosotros nos falta por trabajar muchísimo, hacer una autocrítica y tener esa humildad para aceptar lo que viene y hay que darle con todo. Ha sido un momento complicado, quizás es difícil por lo que habían vivido, ¿no? Campeonato, haber sido y hacer un equipo referente. Hoy se presenta una situación complicada para el plantel. Sí, es complicado, pero es parte del deporte y es parte del fútbol. Esto es así, tenemos que tener la capacidad y la resiliencia para sobreponernos ante toda adversidad. Hoy la realidad es que tocamos fondo con este partido. No podemos tener más presentaciones así. No lo merecemos nosotros, no lo merece nuestra familia y no lo merece la afición. Entonces, considero que tenemos que replantearnos muchas cosas e ir para adelante. La última, darle vuelta a la página que viene de la Liga. Totalmente, somos profesionales de esto. Nos pagan por esto, entonces debemos de tener la completa capacidad mental y futbolística para reponernos a todo y hay que repuntar para ir por la Liga. Listo.